Estoy muy orgullosa de todos ellos, porque han sabido cumplir mis tres objetivos. Romper el hielo ha sido un arranque cálido, pragmático e indeleble. Técnica. Se llevan un método de oratoria profesional que van a poder utilizar en todas y cada una de sus preguntas. Y no solo eso aquí, sino también en su vida profesional y personal. Y mi último objetivo, cohesión, porque han dejado de ser un grupo para convertirse en un equipo, en la familia del 15x15. Por estas tres razones, romper el hielo, técnica y cohesión, estoy muy orgullosa de todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!